Música 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 Los téléspectadores están en la televisión de Enrovert l'Ombroa. Hoy vamos a descubrir la historia de Léopold Serrano. ¡Suscríbete a las sorpresas! ¡Suscríbete al canal! Yo soy Gainé. 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 Yo tu miro unериal. - Yo soy Giorno. Yo es Giorno. Yo y su 3-4 conmés que yo soy Giorno. Yo quiero hacer. Yo quería ir a la de Giorno. - ¿Qué? Para hacer Giorno, yo hago Giorno. ¿Cómo me parece? ¿Es algo que no hay en base? Fue el bornino. Aquí parte tomó la casa. Este es el barbie. Jктé y volar. Entonces, este es el barbie. Para mi personal. El barbie se va aistir. Pero también él, él va a ir a la mujer. Ellos saben que hay que tener las mujeres. Allá la mujer de la mujer. Así que es mi punto privado. Después, yo le voy a llevar. Yo le voy a separado. En la frente, yo le voy a llevar. Le voy a llevar. Todo esto, yo le voy a llevar. ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? No. ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? René. ¿Quién es tu? Je te levió. Y yo le voy a llevar. ¿Quién es tu? Ni es tu? Tu es tu. 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 Joseph Diébe. ¡Suscríbete al canal! 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 antes de la independencia. Pero hay que decir que era también francés. Porque antes de haber aceptado la agregación grammaire, la Francia no conoce, la Sintiang es así. Así que se puede continuar. Porque como Joal dijo, en las cuatro comunidades, se puede ser limitado. Cuando se quedó en las cuatro comunidades, se quedó automaticamente francés. Pero como se quedó en Joal, era el sujeto. Así que ahora vamos a la nacionalidad de la Sintiang. ¿Cómo se quedó en Joal? Porque la Bles Diagne es ministro. No es un ministro, sí. No es un ministro, un ministro. En Jogoy, a comecer en Joal. A la Bles Diagne, en un mesió, en un mesión de la Sintiang, se presentó la agregación. Sinó que no era el signor de la Sintiang en Sénégal. ¿Y a los signor de la Sintiang ? No era el signor de la Sintiang. No era el signor de la Sintiang. Pero como él había hecho el signor de la Sintiang, que le sentimos a la ciudad a naturalizado. Así que como él había naturalizado, también tiene derecho a todos los postes que el mérito. Masha Allah. Porque yo recuerdo que en esta dimisión en Red Verde Omroa se convirtió en la ciudad de FIKA-METENI y se convirtió en la ciudad de Papay Leopold Sédak Senghor. Ahora, cuando llegamos a un parcours de la Francia, se voló al Sénégal. Cuando llegamos al Sénégal, se voló al Sénégal se voló al Sénégal, 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 se voló al Sénégal. ¿Qué es eso? Antes de ser presidente del Sénégal, se voló al Sénégal, se voló al Sénégal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tchés. Ah, ¿sí? Mi primer maire de Tchés, fue en septiembre de 1956. Ah, mi primer maire de Tchés. Mi primer maire de Tchés. Tres años, se voló al Sénégal para ser presidente del Sénégal. ¿Tú? ¿Y entonces me voló al Sénégal? ¿Quién se voló al Sénégal? No, se voló al Sénégal de la Francia. ¿Quién se voló al Sénégal? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. La poesía era mucho más portada por la poesía que por la política. La poesía era más portada por la poesía que por la política. Eso era más portada por la poesía y por la poesía. Poesía-président. No hay ninguna diferencia. Si no era el presidente, no era el poesía. Porque la poesía se empezó en 1928. 1928. En 1935 se empezó la poesía. Así que la poesía era el presidente. Pero no era el presidente. No era el presidente. Lo que me hacía, era mi política. Pero era mi obra literaria. Mi obra literaria. Mi obra literaria. Mi obra es una obra perfecta. Pero es una obra casi perfecta. Política es otra cosa. Pero yo creo que es una obra literaria. ¿Qué es eso? Si se mette en la universidad, se mette en los poesía y nos centros de la universidad, se mette en la universidad. ¿Qué es eso? y será enseñado en todos los países, en todos los tiempos y hasta la fin del mundo. Pero el Señor se dice que es un Señor, todo el Señor. El Señor se dice que es un Señor que es un Señor. Porque es cierto que el Señor es el Señor. Es el Señor es el Señor. Es el Señor. El Señor se dice que existe en Él le difference no. Y el Señor se dice que es tempable de pasarla. Si el Señor 실�a le seventh será el Señor. Eso se dice que solo le Señor fasting no fue el pero a raised sino mes emociones. C kilometres se dice que durante el día de 5 años v�지 al día belonged to a juego. El presidente, que son president de la Generalitat, el presidente, que es un presidente, que se llama el presidente, élite en esa región. ¿Tú sabes eso? ¿Tú sabes que es ese presidente? Sébastien, el Estado de la Generalitat de la Generalitat de la Generalitat, en Afrique, son políticos. Senghor defensa que los políticos. Senghor es un philosophe, es un psíquista, es un poético. Entonces, son gente que reflexiona. También la de nuestra dirigida, en general, es una parte que nos dirigentes son dirige, que tiene que ver lo que nos dirigentes son, pero no es lo que nos dirigentes son. Es la diferencia, que nos dirigentes son, es como ser el presidente Sénégal. Lo que nos dirigentes son, así que me conoce la ley. En la situación que nos dirigentes son, yo soy en política por accident. Por accident. No que sea el presidente Sénégal. Pero si es que nos dirigentes son, a la hora donde se quede. pero si uno lo tuvo, el trabajo en el primer lugar y a quien está trabajando, el trabajo de nadie y nos accueillis a la función de la gente y nos accueillis Así que estamos viendo en el primer Président Senghor en este momento, a la relación personal, la relación de la gente y a la relación personal, a la relación personal y a la relación personal, y a la relación de la gente ¿Puedo hacer las relaciones? ¿Cuándo empezó la relación? La relación se empezó a dos. La relación se empezó con Serruyan de Kodú. Serruyan de Kodú. Serruyan de Kodú fue en una reunión de Senghor. Mi colegué me presentó Samaraque. Él me presentó en una reunión. ¿De acuerdo? Así. Cuando nos reuniones se presentó a Senghor, la Senghor Mir fue en él. Él es un hombre de cultura. Él es un hombre de cultura. Si fíjase la cultura de Kodú, la cultura va a mudar de ese sentido. Eso se convirtió. El campo dice todo lo que se presentó. La cultura está en la Kodú Dúúúá. Él está en el falluble. Este es todo lo que se presentó. Pero el campo dice todo lo que se presentó en el lugar. El campo dice todo lo que se presentó. Si tú puedes ver si tú te presentó. Se tenéis todo lo que se presentó. ¿¡Me entiendes el arte? Yo me he visto, cuando yo me he visto, yo me he recordado que el Senghor fue el 20 de diciembre de 2001. El Senghor fue el 20 de diciembre de 2001. El Senghor fue la joya. Así que la emoción fue muy fuerte porque el presidente Leopold Senghor no tiene ningún otro gobierno del Sénégal. Eso fue el hombre solo. Sí, también hay algo extraño. Si se sabe mucho, tienes la crítica enões que lo hacen, no sé. La emoción es negra, y es realmente negra. Hay cosas extrañas en la mente y entonces, hay parts más de la mente y en las partes. Lo que se trata es malo, hayas te detalles y entusias, ¿Puedo ver? Si se llama un poco de lo que hace mucho tiempo, si se llama un poco de la historia, se llama un poco de la historia. Esa es una historia. Las emociones son las emociones, son emociones es puramente culturales. Esa es una vida. ¿Sabes? Si tu n'es en la escuela, la música, lo hacía. Pero, ¿te lo hacía? Se te analiza lo que haces, lo que haces, lo que haces, lo que haces. Pero tienes que poner a la mente. La mente no es más muy bien. Elボ fluido needs a la mano. ¿Y qué haces? Vuelve. Vuelve, viene. Vuelve, viene. Vuelve, viene. Después de la semana. ¡Gracias! 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 Cuando me escribí el Señor de la Coda, no lo voy a. Me he visto que se dice que se le pone a, pero no le puede a. Él es como Dios. Eso es una persona personal. Sí, es una persona personal, así que todo el mundo te sale. Es cultural. Me dice que estoy en la previdor de que te daria un hombro a Aydan Mbaïa, que es quien le pone a, que a quien le pone a. Lo que se dice es que nadie le pone a quien le pone a. Questa es la persona que está en la ciudad, mi amiga Kharid, es un commissario. El presidente de la casa, el presidente de la casa, se ha convertido en la casa de Gandhia. Finalmente, a la casa de Gandhia, es como la ciudad de Diyakha, que es la vida de la vida. por eso el señor el señor que se llama el señor que son de los niños El señor se llama el tabaco y es que a cada vez que la gente se llama que la gente se llama el tabaco pero no me llama el tabaco y es que me llame el tabaco y yo quiero crear unos hombres lo que voy a hacer los hombres es que es que se entrepreste La gente y la gente se trata de la educación. Mala se trata de la educación. Mala se trata de la salud. Así que si el Sénégalista se trata de la vida, se trata de la educación. Porque Senghor es una gente que no está en tabac. Él ha construido de hombres. Si la gente se trata de la educación, la gente ha demostrado que no hablo. La gente que tiene que ir a la vida, la gente que tiene que ir a la vida, no se puede seguir, no se puede seguir. Pero la gente que tiene que ir a la vida, no se puede seguir a la vida. En la vida, se puede seguir a la vida. Se construyendo la literatura, construyendo la política, Y por lo que si la gente se vive en el Senegal, La referencia es una referencia nacional, pero internacional. Cuando llegamos a Aitoubap, nosotros empezamos a montar a Senghor. Tal vez que nosotros no tenemos nada más. Pero nosotros tenemos a Senghor. Bueno, los Sénégalos tienen el nombre. Es la memoria humana que es así. Pero también es el Sénégal que es así. Porque hay un que se hagan aquí, en los terminales, y a la parte de Senghor, que es la APR. Pero ya sabes, la Sénégalos tiene que ser la vida. Si se hagan a Senghor, que es la APR, hay otra cosa. Y a otra cosa. Y a la gente que dice que es la parte de Senghor, que es la APR. Porque es una gente que se hagan. Podemos entenderlo. Nos intereses han sido interesados hoy día. Pero aún el día. Pero hay que vernos al día a los días de la vida. No hay nada. Hay que vernos al día en día. Ya que vernos al día, y si te vas a la vida. Dónde tú tienes la lección para vernos más normales. Así es. ¿Qué le damos con la literatura? El profesor es invadilable, que es lo que yo cuimento en ese sentido para que ser un conservador. Bien, no solo a la literatura, pero lo que me cuimento en esto es un senegal. En tant que sénegalais, pero hay muchas cosas. No, 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 no. Así que eso también tiene que tener una historia más que tener una historia personal. Porque eso tiene que ser mal. Pero si hay que ser mal, los malos son malos son malos. Eso es seguro. Pero si hay que decirle algo, yo prefiero que no hay malos. Si hay que ser malos, no hay malos que no hay malos que no hay malos. Así que los Sénégalos, nosotros nos gusta mucho la carrera de dinero. Pero hay que ser malos. Porque si hay que ser malos, no hay malos. Ahora, hay que saber sobre todo el niño. Si hay que ser malos, no hay que ser malos. Claro, de verdad. Pero si hay que ser malos, hay que ser malos. Pero si hay que ser malos, no hay que ser malos. Eso es muy importante. Entonces, lo importante es que no tienen la idea. porque lo que se aportó es que se aportó se aportó ya sí pero nosotros aportamos todo lo que se aportó sí para el video porque me gustaría hablar de esta historia porque así que me gustaría leer la historia y se me gustaría que se me preguntara para mostrar los espectadores que los libros ¿Qué es lo que se llama? Si te expliques lo que es lo que se llama Etyen, ¿qué es lo que se llama? Bueno, ahora voy a la TV, en la casa de la Tv. Yo creo que la televisión es muy importante que se llama en el Senegal, se llenó mucho más. No es porque no se sabe, sino porque no se sabe, pero no se sabe. así que también se conoce pero hoy en día se presenta en la conferencia y se presenta en la publicidad porque también es publicidad para mí todos los que están en la descripción todos los que están en la descripción todos los que están en la descripción se puede ver que se les hace así que también es publicidad también es publicidad para que los sénégalos a su historia Sua historia y su historia. Me agradezco a su casa. En todo caso, nos agradecemos por esta ocasión. En todo caso, nos agradecemos. Así que no nos agradecemos. Así que nos agradecemos. Así que nos agradecemos. No me voy a hablar. No me voy a hablar. No me voy a hablar. Todo el tiempo es bienvenido. En todo caso, nos agradecemos. Mi asistante, mi asistante, y a Fati Bintou, y a André. Están contentes. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!